Cristian Bolaños como le va a pegar al mismo palo, nada que hacer para Calderón que se tira y Costa Rica abría marcador 1 por 0 entonces Se termina Atrás a ver quien llega a Celso, puede ser final Matador a cobrar en breve, a ver que pasa, a ver quien vende Tejada, Matador, gol Victoria para Costa Rica